Lo único que anhelamos, esperamos, es que más allá de la votación a favor o en contra de cada uno de los que componen las comisiones, es que se trate esto con respeto, que no se utilice a las víctimas para hacer política barata, para fijar posiciones en contra del gobierno, que recuerde que son 85 muertos, que esto es una bisagra en la historia argentina, y que más allá de que estén o no de acuerdo con este protocolo, este memorándum que se ha firmado, que tengan presente cada una de las víctimas. Son 85 muertos que requieren justicia, y no que sean utilizados para fijar posiciones, que no se vuelvan a repetir palabras tan vergonzosas como la del senador Sanz o la del senador Morales. Sanz diciendo, ¿para qué vamos a seguir si total ya sabemos quiénes son? Fueron los iraníes. Sería importante que también dijeran, la oposición, qué hicieron a lo largo de todos estos años que no se les cayó una idea, una propuesta. Al contrario, hoy se van a desgarrar las vestiduras diputados que pertenecen a una corriente meremista en la cual, no podemos olvidar que están procesados por encubrir la atentada a la AMIA. Otros hicieron la plancha. Pinedo, ayer hablando con la... Recibiéndolo a Pinedo, los dirigentes de la AMIA y la DAIA. Pinedo que pertenece a un partido que nombró al fino Palacios encubridor del atentado a la AMIA jefe de policía, que nos mandó a pinchar el teléfono y que es defendido por Mauricio Macri, que claro, como tiene el salvoconducto que tiene dentro de sus diputados a Sergio Berman, entonces parece que esto le permite hacer todo. Entonces, antes de hablar, que se miren para adentro. Antes de hablar, que se miren para adentro y a ver si tienen autoridad moral para decir lo que están diciendo. Porque ellos seguramente, y está probado, no hicieron absolutamente nada. Al contrario, hasta premiaron a aquellos que están señalados por encubrir el atentado a la AMIA. Y hoy se desgarra las vestiduras hablando de la justicia, del fiscal, del juez. Entonces, no alcanza con decir, a mí lo que me queda son los hechos. Y los hechos que conocemos y que sufrimos, nos demuestra que no tienen autoridad para hablar.